El Banco Central se ha dedicado a manipular y desorientar al pueblo dominicano porque se ha convertido en el principal activista de las elecciones. Sí, ¿el Banco Central? El Banco Central. ¿Se ha dedicado? Voy en concreto. El Banco Central dijo que en el año 2021 la economía dominicana creció 12.3% del PIB. Falso. Lo que hizo fue que manipuló, comparó el crecimiento en el 2021 con el decrecimiento del 2020. Si lo compara con el año 2019, el crecimiento real de la economía fue 4.7%. Lo otro es un rebote estadístico.